Si regularmente sufres estreñimiento, hay determinados alimentos que se consideran laxantes por su alto contenido en fibra o en agua. Antes de tomar medicamentos para tratar el estreñimiento, es conveniente que recurras primero a la dieta, y si no, ya podemos hacer uso de esos tratamientos. Todo esto y mucho más es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Bienvenidos al canal, soy Reme Navarro, nutricionista y farmacéutica, y os invito a que me sigáis en Instagram y en TikTok, donde subo un montón de contenido muy interesante. Y si no me sigues en YouTube, que me imagino que sí, pues puedes seguirme. Nuestro estilo de vida ha cambiado, tenemos más estrés, la dieta diferente, falta de ejercicio en muchos casos, y todo ello nos puede provocar estreñimiento, y en otros muchos casos, dolores abdominales, gases, hinchazón. Los alimentos ricos en fibra pueden evitarte ese estreñimiento pasajero, y si se consumen de forma regular, siguiendo una dieta rica en fibra, pues vamos a evitar pasar de este problema. Por ejemplo, los copos de avena. Los carbohidratos que contienen son absorbidos por nuestro intestino lentamente, lo cual hace que la energía que nos dure, pues nos va a dar energía durante toda la mañana, nos va a saciar, y su fibra va a activar los movimientos del intestino, favoreciendo así la eliminación de las heces. Se puede tomar sola, se puede tomar con leche, con yogur. Si compramos, por ejemplo, el salvado, todavía tiene más fibra. Las almendras. Todos los frutos secos contienen fibra, pero de todos ellos, las almendras las quemas. Además, se pueden tomar como picoteo entre horas. La ciruela. Es, junto al kiwi, una de las frutas más laxantes. Si el estreñimiento es muy fuerte, te irán mejor las ciruelas secas con mayor concentración de fibra. Lo ideal es tomarlas por la mañana en el desayuno. Los dátiles. Además de darnos muchísima energía, son ricos en fibra, por lo que no pueden faltar en tu desayuno. Eso sí, en casos de obesidad o personas diabéticas se deben de evitar porque contienen mucho azúcar. Pan integral y, en general, todos los alimentos integrales, como arroz, pan, pastas, son eficaces para el estreñimiento, pero se pueden consumir a diario en todas las comidas, no solo en el desayuno. Los probióticos. Estos nos ayudan a regular el tránsito intestinal. Serían recomendados, por ejemplo, los yogures. Y si a eso le sumamos un puñadito de frutos secos o fruta rica en fibra, pues doble efecto laxante. Hay otras opciones para tomar alimentos ricos en estos tipos de microorganismos vivos, como puede ser el kéfir o algunos vegetales, como la col fermentada. Otro consejo que funciona muy bien es que te acostumbres a beber infusiones de plantas digestivas, como puede ser la manzanilla, el orégano o mentapoleo. Tómalas después de las comidas principales y vas a ver cómo se favorece tu digestión y hace que te sientas mucho más ligera. ¿Y se puede luchar contra ese estreñimiento? Sí, siguiendo unos buenos hábitos como son beber mucha agua, el agua nos facilita la expulsión de las heces y que se muevan más fácilmente por el intestino. Evita ultraprocesados, grasas, quesos curados, embutidos, alimentos precocinados, pizzas, contienen muchísimas grasas saturadas, pero muy poca fibra y muy poca agua. Importante tener paciencia. Si vas al baño, intenta aguantar un poco más de lo normal. Hay personas que les ayuda a ponerse un taburete y tener las piernas en 90 grados. Sigue estos consejos y verás como en un par de semanas tu reloj intestinal va a funcionar mucho mejor. Si te ha gustado el vídeo déjamelo en comentarios y dale like.